Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de la activación del receptor, que es nuestro cuarto paso, o la interacción con los receptores. Entonces, el neurotransmisor es liberado por exocitosis, se va a unir y inmediatamente la célula postsináptica va a tener receptores para los neurotransmisores. Y este neurotransmisor se pega y se despega en milisegundos, dura más o menos uno, dos milisegundos, cinco milisegundos, muy poquito tiempo pegado y despegado, entonces tiene que pegar y despegar para que la señal sea específica, para que sirva la señal. Aquí hay dos posibles tipos, o acá hay dos tipos de receptores en la célula postsináptica. Unos receptores que son canales, y son los que vimos en el momento como canales de ligando, son exactamente estos, que también desde aquí en adelante los vamos a llamar receptores ionotrópicos. ¿Qué es lo que hacen? Dejan pasar un ión. Llega el neurotransmisor, se pega las cerraduras con una puerta que se abre, al abrirse deja pasar los iones. Si es un ión catión, pues va a inhibir la neurona, bueno, digo, la va a excitar. Si es un anión, la va a inhibir. Sí. Bien. El que está entrando. Y van a haber otros receptores que no son canales, que no son canales de ligando. Y eso es lo que hacen es que dentro de ellos, la parte externa tienen el punto donde se une el neurotransmisor, y en la parte interna tienen otras moléculas que son llamadas segundos mensajeros. Y cuando llega el neurotransmisor, lo que hace es liberar el segundo mensajero, y ese segundo mensajero va a modificar diferentes cosas dentro de la célula, cambiando el metabolismo o el funcionamiento de la célula. Por eso se llaman receptores metabotrópicos. Entonces, tenemos dos tipos de receptores, los ionotrópicos y los metabotrópicos. Aquí la regla de oro es que siempre los efectos de una droga, los efectos de un, o sea, el efecto no es atribuible al neurotransmisor per se, sino el efecto y las funciones se deben atribuir a los receptores. Entonces, no es correcto decir que la dopamina es el neurotransmisor de la recompensa, o la serotonina, el neurotransmisor de la alegría, cosas así por el estilo. Eso es incorrecto. Las funciones dependen de los receptores. Lo que debemos decir es, los receptores, por ejemplo, de hostere, de receptores de oxitocina, por ejemplo, los receptores de oxitocina en el núcleo cumbens son los responsables del disfrute de las relaciones sociales, por ejemplo. No es la oxitocina, o sea, la oxitocina no es la hormona del amor. Lo que media las relaciones amorosas no es la oxitocina, es el receptor oxitocinérgico que está ubicado en las neuronas de cierto lugar. Porque tú puedes administrar toda la oxitocina que quieras, o dar todos los agonistas de oxitocina que quieras, pero no va a haber ninguna sensación amorosa, o de apego, o de vinculación, si no tengo receptores. En realidad el efecto es por los receptores. Y aún más, tú puedes incluso crear una molécula sintética igualita a la oxitocina que imite sus efectos. Usted no necesita oxitocina, sino puede inyectar directamente una droga que haga las veces la oxitocina y que me estimule los receptores. Entonces, en últimas, el efecto fisiológico, psicológico, conductual, farmacológico, siempre depende, es del receptor y no del neurotransmisor. ¿Sí? Entonces, para que dejemos de creer en todos esos memes que uno ve en Facebook, en Twitter, en todas las redes sociales, de serotonina, el neurotransmisor de la felicidad, dopamina, el neurotransmisor de las adicciones. No, eso no es. Tenemos que comenzar a hablar de receptores, transportadores y no de neurotransmisores tanto. Porque cambia, o sea, el efecto incluso del neurotransmisor cambia de acuerdo al tipo de receptor. La serotonina tiene más de 10 receptores. El efecto que tiene la serotonina cambia enormemente de acuerdo al tipo de receptor que está siendo estimulado. Es muy diferente si la serotonina se une a los receptores 5-HT1 a si se une a los receptores 5-HT2. Una cosa puede inhibir, la otra cosa puede excitar, una puede generar alucinaciones, por el otro lado se puede generar estabilidad perceptual. ¿Sí? O sea, el efecto no es del neurotransmisor, siempre es del receptor. ¿Eso es claro para todos? Sí, sí, yo tengo una pregunta. Dime, Santiago. Digamos, las personas que tienen insomnio, ¿significa que los receptores de melatonina los tienen o funcionan muy mal o son muy pocos? Hay múltiples caminos para tener insomnio, ¿sí? ¿Cómo saber más adelante? Una gran cantidad de neurotransmisores están vinculados con controlar el estado de sueño vigilia. Esas transiciones, habría que entrar a mirar cuál es la causa del insomnio y qué sistema de neurotransmisión sería el que está mediando, ¿no? Por ejemplo, puede ser que la persona esté muy activada, ¿sí? Porque esté pasando por momentos de ansiedad. Entonces, el sistema de neurotransmisores que estaría relacionado sería el sistema de la noradrenalina. Y principalmente, entonces, a través de ciertos tipos de receptores, por ejemplo, los receptores alfa-adrenérgicos serían los que se están excitando más. Entonces, ¿sí? Pueden haber varias pruebas genéticas donde tengan muchos receptores alfa-adrenérgicos y entonces tu vida es que la persona, además de tener problemas de sueño para quedarse dormida, se la pasa muy ansioso. Entonces, hay que tener otro tipo de tratamientos. También para quedarse dormido es importante la histamina, ¿sí? Entonces, puede ser que, digo, para estar despierto es la histamina. Entonces, puede ser que la alteración sea por la distribución de receptores histaminérgicos o la interacción de una droga llamada antihistamínicos con los receptores de la histamina, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, el insomnio es algo mucho más complejo, que no se puede atribuir a un solo tipo de neurotransmisores o a un solo sistema de neurotransmisión. Dale, Santiago. Ok, ok, ok. Gracias, gracias. Dale. Jean-Pierre. Profe, digamos en este caso, ¿cómo funcionaría la cafeína en la noche? La cafeína tiene una vía, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos fármacos, para que no nos adelantemos tanto. Cuando veamos fármacos nos vamos a dar cuenta que cada tipo de sustancia que consumimos va a tener unos mecanismos de acción, o sea, de los psicofármacos, los que llegan a cambiar nuestros estados emocionales, de sueño, de vigilia, etcétera, se llaman psicofármacos, ¿sí? Y esos psicofármacos van a tener diferentes mecanismos, procesos, con lo que estamos mencionando, que se llaman mecanismos de acción, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber cómo funciona cualquier tipo de fármaco, buscan el mecanismo de acción. Entonces, el mecanismo de acción de la cafeína, ¿sí? Entonces, el mecanismo de acción de la cafeína es que la cafeína es un agonista de la adenosina, si no se den mal, ¿sí? Entonces, y bloquea, ¿sí? Es un antagonista de la adenosina, entonces bloquea los receptores de la adenosina de subtipo A1, ¿sí? La adenosina es necesaria para quedarnos dormidos, o sea, la neurotransmisión a través de la adenosina la necesitamos para quedarnos dormidos. Entonces, lo que está haciendo la cafeína es impidiendo que se acumule o que haya neurotransmisión a través de la adenosina, impidiendo que nos den ganas de quedarnos dormidos. Sin embargo, ese efecto puede también tener un efecto de tolerancia, entonces va a llegar un momento donde la cafeína ya no tiene tanto efecto. Las personas, a pesar de que tomen 10 tintos, siguen sintiendo sueño, pero sí van a sentir, eso tiene una cantidad de otros mecanismos para no seguir profundizando ahí. Vale, profe, gracias. Recuerden, el mecanismo de acción, si quieren saber cómo funciona un fármaco. Bien, por ejemplo, acá tenemos la acetilcolina, que se une a los receptores colinérgicos. Estos receptores colinérgicos son los nicotínicos, ¿sí? Y cuando se une la acetilcolina al receptor nicotínico, que es un canal, deja pasar un neurotransmisor, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, sodio, generando excitación. También los receptores metadotrópicos, como se dan cuenta, no tienen canal. Entonces, lo que hacen es liberar un segundo mensajero, otra molécula, que viaja y modifica cómo funciona por dentro la célula. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo aquí nunca he hablado de información ni de mensajes. A pesar de que se llama mensajero, no es un mensaje. No es que en la neurotransmisión no hay un, no hay una información que va de una célula a otra, ni un mensaje que transmita una célula a otra. Eso es una metáfora. En la vida, o sea, realmente lo que hay son cambios químicos, fisiológicos, ¿sí? No mensajes. Pues, para, muchas veces se habla así, pero no es que en realidad, pues, no son, no sé, o sea, es que no sé a qué se refieren cuando dicen información. A mí me suena muy extraño. O que el neurotransmisor lleva un mensaje, pero, pues, no es que le esté diciendo algo a la otra célula, ¿no? Simplemente la está modificando. Y se la puede modificar abriendo un canal o modificando internamente cómo funciona la célula, ¿no? Que hay varios mecanismos metadotrópicos. Entonces, vemos aquí, llega el neurotransmisor, se une a la proteína G, se libera el segundo mensajero, y este segundo mensajero puede incluso generar señales epigenéticas. Por ejemplo, para que se produzcan más receptores o para que se abran canales desde adentro, ¿sí? O para que incluso puede llegar a la mitocondria, haciendo que la célula falle y se suicide, apoptosis. Es una gran cantidad de señalizaciones metadotrópicas, que por eso es tan difícil saber qué es lo que va a pasar con la célula. Porque no es tan fácil que el neurotransmisor exite o inhiba, sino que puede generar una gran cantidad de cambios en el funcionamiento de otras células. Bien, hasta ahí está claro cómo funciona la interacción con el neurotransmisor, con el receptor. Sí. Proceso. Bueno, esto lo separamos. En otro video. Bueno, lo que es 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 lo que es